Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser la Revolución Mexicana. Hay que mencionar que la Revolución Mexicana se da en el contexto de la paz armada. Durante esta etapa hay que señalar que los estados europeos van a permanecer en paz, pero una paz inestable, puesto que se va a ver alterado por diversas rivalidades y crisis internacionales. Y por este motivo, pues, los países europeos van a reforzar sus armamentos con vistas a la defensa nacional. A este periodo de las historias, pues, lo han autorizado también como el periodo de la paz armada, ¿no? Donde básicamente se ven políticas de alianza, ¿no? Donde se ven crisis localizadas, ¿no? Entonces, vamos viendo, por ejemplo, Alemania, Francia y algunos otros países que se van formando, pues, este tipo de alianzas. Pero, concretamente, también en este proceso se va a dar un hecho importante que viene a ser la Revolución Mexicana. Hay que señalar que, ¿qué es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, sin lugar a dudas, que va a iniciar en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que básicamente va a derivar en una guerra civil, es decir, una guerra interna que va a transformar radicalmente las estructuras tanto políticas y sociales de ese país. Hay que señalar que la Revolución Mexicana comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I Madero, ¿no? Que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia. Hay que señalar que este personaje, Porfirio Díaz, fue un dictador, pues, que había gobernado el país de México por más de 30 años. Obviamente, posteriormente, pues, se van a unir otras fuerzas políticas, entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, como Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Ahora, entre las exigencias de la revolución estaba, pues, un sistema de gobierno democrático genuino, ¿no? Donde mayores derechos sociales, donde se exigía una reforma agraria justa para los campesinos, una libertad e igualdad para el pueblo, donde se consideraba a su fecha de inicio oficial, el día 20 de noviembre de 1910, día que Francisco I Madero llama a levantarse en armas contra la dictadura. Hay que señalar cuáles son las causas de la Revolución Mexicana. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana es la dictadura de Porfirio Díaz, que durante más de 30 años había ejercido el poder de manera arbitraria, distribuyendo prebendas entre un reducido grupo de privilegiados, pues, de pertenientes industriales e inversiones extranjeras. Pese, además, pese a los avances materiales y el progreso económico que vivió ese país, ese es México, durante su mandato, la situación de injusticia social en México se va a profundizar aún más y se va a agudizar durante aquellos años. Así pues, la crisis de Porfirio, donde los esfuerzos democráticos de Madero y la grave situación de los campesinos, producto básicamente de la explotación latifundista, produjeron un despertar popular que se va a materializar en la Revolución Mexicana. Antes de entrar a hablar de los personajes que van a integrar, me gustaría señalar otras causas más, que vienen a ser las causas económicas y causas políticas. Hay que señalar que dentro de las causas económicas existía, pues, un periodo... México era un país, ¿no?, con una fuerte presencia de capital estadounidense y británico, que básicamente controlaban la minería y el petróleo, ¿no?, donde el comercio exterior y las vías de comunicación, la burguesía mexicana, que estaba dedicada básicamente a la pequeña industria y al comercio, no podía, pues, crecer ni poder rivalizar con este capital extranjero, ¿no? Y por eso el número de obredos era sumamente reducido y básicamente lo que se buscaba, pues, es reclamar mejoras laborales, ¿no? Obviamente que los artesanos fueron afectados ante la fuerte competencia de manufactura importada, ¿no? Ahora, el campesinado, el grueso, pues, de los trabajadores estaba agrupado, básicamente, ¿no?, en comunidades campesinas que estaban reducidas sistemáticamente por el crecimiento de las grandes haciendas y por eso, pues, su gran reclamo fue la tierra, ¿no? Eso es respecto a una causa económica. Otra de las causas podría ser la política, ¿no? Y esto hay que señalar que el país estaba en manos de la oligarquía, es decir, grandes hacendados, banqueros y mineros y comerciantes que estaban ligados, básicamente, al capital extranjero, donde su representante en el gobierno, básicamente, pues, era Porfirio Díaz, ¿no?, como ya mencioné, y quien va a asumir, pues, la presidencia de 1876, inaugurando, pues, un largo régimen autoritario y cortesano que va a durar hasta 1910. Hay que señalar que el Porfiriato fue una época de boato y lujo francés donde las mansiones y bulevares se van a, pues, a dar a mayor escala. Obviamente, al abrir las puertas de México a las inversiones extranjeras, Porfirio Díaz va a tener esa creencia, ¿no?, equivocadamente, ¿no?, que el país iniciaría su desarrollo industrial, ¿no? Entonces, esa, pues, va a ser una de las causas por las cuales se va a producir esta revolución. Hay que señalar que la revolución mexicana como tal se va a desarrollar en el contexto de dos periodos, en el periodo oligárquico y en el periodo burgués, ¿no? Y eso me gustaría acotarlo al finalizar la explicación, ¿no?, pero me gustaría que ustedes conozcan de antemano qué personajes son los que, pues, han trabajado en esta revolución. Y, definitivamente, pues, Porfirio Díaz es uno de ellos, ¿no? Hay que señalar que Porfirio Díaz va a estar, pues, va a gobernar México en fierre dictadura por más de 30 años, ¿no?, entre 1876 y 1911 con breves interrupciones, ¿no? Hay que señalar que él era un hombre de armas. Durante su gobierno, pues, se van a alcanzar grandes logros materiales que se van a hacer concertado con injustas sociales, ¿no? Y, básicamente, renunció al poder en 1910 y muere, pues, en el exilio en Francia. Entonces, un personaje, pues, que ha sido, sin lugar a dudas, ¿no?, uno de los principales que provocó la Revolución Mexicana, ¿no? Otro de los personajes es Francisco Madero. Francisco Madero, sin lugar a dudas, es, pues, un líder político que va a iniciar el proceso revolucionario en 1910 con su proclamación contra Porfirio Díaz, ¿no?, cuando habla, pues, del sufragio efectivo y no la reelección. Ahora, él va a alcanzar el poder en 1911, pero en 1913 va a ser traicionado y asesinado en un golpe de Estado que va a estar dirigido por Victoriano Huerta, ¿no? A estos eventos, pues, se le conoce como la decena trágica. Entonces, eso es lo que podemos enseñar sobre Francisco Madero. Hay otro personaje, que es Emilio Zapata. Emilio Zapata, Emiliano Zapata, ¿no?, conocido también como el caudillo del sur, fue, sin lugar a dudas, pues, uno de los líderes más prominentes de la Revolución Mexicana y que estuvo, pues, al mando del Ejército Libertador del Sur. Él, además, fue impulsor de las luchas sociales y de las demandas agrarias, cuyo principal objetivo, pues, era la exigencia de la devolución de las tierras a los campesinos por parte de los latifundistas. Su ideario va a dar, pues, origen a un acordiente de pensamiento llamado el zapatismo, ¿no? Luego está Pancho Villa. Pancho Villa, o Francisco Villa, ¿no?, más conocido como Pancho Villa, cuyo nombre ya, pues, era Doroteo Arango, fue un líder de la Revolución en el norte del país. Uno de los jefes militares más eficaces y carismáticos de la Revolución Mexicana que va a morir asesinado en 1923. Luego está Venustiano Carranza, ¿no? Venustiano Carranza fue presidente entre 1917 y 1920, después de derrotar, pues, a Victoriano Huerta. Además, promulgó la Constitución de 1917, que hasta el día de hoy, pues, se mantiene vigente en México. Antes de señalar o entrar en las consecuencias que trajo esta revolución, me gustaría señalar lo que les había mencionado al inicio, ¿no? Que la Revolución Mexicana como tal tuvo dos periodos, ¿no? El periodo oligárquico y el periodo burgués. Durante el periodo oligárquico, me gustaría señalar lo siguiente, ¿no? Conocido también como el porfiriato, duró básicamente, pues, 34 años, ¿no? Y para perpetuarse, básicamente, en el poder, Porfirio Díaz realizaba fraudes electorales. Es así que, en 1908, declaró que no volvería a postular a la presidencia, pero, consecuentemente, al año siguiente, fue candidato junto con el representante de la Bolguésia llamado Francisco Madero, que era, pues, el favorito y cuya frase era la no reelección. Ahora, en 1910, Porfirio Díaz se va a auto-elegir presidente y Francisco Madero se convierte en su principal opositor. Este, pues, va a lanzar el plan llamado San Luis de Potosí, que era, básicamente, pues, un manifiesto que proponía, ¿no?, la anulación de las elecciones presidenciales y exigía, pues, nuevos comicios y planteaba la reforma a Hararia. Hay que señalar que la Revolución Mexicana va a estallar cuando el campesinado va a iniciar su participación activa, pues, varios grupos se van a rebelar, pues, contra el gobierno de Porfirio Díaz, especialmente en aquellos donde estaban formados, ¿no?, por Chihuahua, al mando de Pancho Villa, también conocido como el Doroteo Arango, y en Morelos, al mando, pues, de Emilio Zapata, que ya lo mencioné. Ahora, en el periodo de la burguesía, hay que señalar que en octubre de 1911, Francisco Madero es elegido presidente de México e inmediatamente, pues, inicia una serie de reformas que no satisfacen las expectativas. Por ello es que Emilio, Emiliano Zapata, ¿no?, rompe, pues, con el gobierno y lanza el plan Ayala, es decir, un manifiesto, ¿no?, cuyo punto fundamental era la exigencia de la entrega de las tierras al campesinado. Es así que el nuevo gobierno no tuvo, pues, o no va a poder controlar la violencia revolucionaria campesina a la cual se había unido. Ahora, hay que señalar que, además, no pudo, pues, con el banderismo y el pillaje, ¿no?, donde la revolución, entonces, cambió de rumbo, porque si bien se había, pues, iniciado como un movimiento político, más adelante va a adquirir un claro tinte social generalizado. Hay que señalar también que el general Victoriano Huerta, un hombre de confianza del presidente de aquel entonces, fue el encargado, ¿no?, de reprimir al campesinado. Pero en 1913 dio un golpe de Estado y asesinó al presidente a fines de ese año, donde el general Venustiano Calanza va a iniciar, pues, un movimiento llamado Constitucionalista contra Victoriano Huerta. Ahora, en el año siguiente, en 1914, los Estados Unidos intervino en México tomando Veracruz y reconociendo, pues, a Venustiano Calanza como presidente. Y es así que, en octubre, los estadounidenses se retiraron, pues, en diciembre, ¿no?, y donde Pancho Villa y Emiliano Zapata ingresaron, pues, a la capital acordonando, pues, básicamente, por luchar juntos contra Venustiano Calanza, ¿no? Es así que, en el siguiente año, en 1915, ¿no?, Venustiano Calanza da la ley, pues, de la reforma agraria sorprendiendo al campesinado, sin lugar a duda, ¿no? Es así que, el año siguiente, su dominio, pues, era efectivo en casi todo el país mientras Pancho Villa, pues, se enfrentaba a las tropas estadounidenses en el norte de México y, en 1917, básicamente, se va a aprobar una constitución y, poco a poco, los líderes revolucionarios fueron asesinados, ¿no? Hasta que Venustiano Calanza en 1918, Emiliano Zapata en 1919 y Pancho Villa en 1923 fueron asesinados. En 1934, Lázaro Cárdenas va a realizar, pues, la esperada reforma agraria y, en 1938, se va a nacionalizar el petróleo y, finalmente, pues, se va a perfeccionar la legislación laboral. Aquí, entonces, lo que podemos señalar es justamente de las consecuencias que trajo consigo la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, sin lugar a dudas, es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue la responsable de meter a México en el siglo XX, ¿no? Es decir, entre uno de los mejores. Ahora, entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los siguientes. La renuncia de Porfirio Díaz, ¿no? La promulgación de una nueva constitución en 1917 que hasta la actualidad sigue vigente. la nacionalización del suelo y el subsuelo, la reforma agraria que tanto se buscaba, la reforma a la ley de educación pública, la nacionalización del petróleo y la mejora de la situación laboral de los trabajadores, ¿no? Y la creación del sindicalismo y, finalmente, pues, la repartición de los latifundos entre el campesinao. Entonces, desde el punto de vista, creo que el proceso revolucionario tuvo, pues, un afán de darle, pues, a la población que no tenía las necesidades y las reformas que eran necesarias para aquel entonces. Entonces, muy bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos volviendo a encontrar en la siguiente semana.